Y ahí trabajaba la que ahora es su esposa. Los 22 delegados de los países iberoamericanos hicieron un recorrido por antiguo Guatemala a Zacatepeques, donde visitaron el primer arzobispado de Guatemala, en San Juan del Obispo, así como la finca Ayala, en San Miguel Dueñas, quinta productora de macadamia en el mundo. Al concluir el primer foro iberoamericano para la implementación de la Agenda 2030, los funcionarios extranjeros se dirigieron a San Miguel Dueñas, donde visitaron la finca Ayala. Allí Don José, trabajador de la propiedad, les explicó a los visitantes los beneficios de la macadamia, entre ellos que posee vitamina B12, omega 7 y 9. También detalló el proceso para la extracción de aceite y el uso como materia prima para la elaboración de una crema que se utiliza para rejuvenecer la piel. Los visitantes se maravillaron por la explicación que detalló la propiedad de esta nuez, también beneficiosa no solo para el ser humano, sino también para el ambiente, porque es el árbol que más oxígeno produce, según le explicaron. En San Juan del Obispo ingresaron en el primer palacio arzobispal y la Casa de Campo de Francisco Marroquín, la cual fue construida en 1532. En la capilla del lugar hay un retablo tallado con oro y las imágenes están pintadas a mano, explicó César Aguilar, guía turístico. También mencionó que en dicha aldea se elabora vino hecho de níspero, el cual fue degustado por los visitantes. Tras esto, los funcionarios de gobierno de los 22 países se admiraron por la habilidad de las tejedoras para la elaboración de los guipiles. En este lugar los delegados adquirieron artesanías, chocolate y vino. Para Tesea, te informo Noe Pérez.